si una mujer ha vivido por mucho tiempo con su madre y luego ella decide casarse entonces ella puede vivir con su marido y su madre a la vez u obligatoriamente debe abandonar a su madre para vivir con su esposo y si se queda viviendo con su madre y su marido estaría pecando ante Dios bueno esta pregunta la puede responder en dos planos hablando de lo que es correcto y lo que no es correcto pero ella al final menciona el tema de pecado esto sería si acaso a los ojos de Dios sería grave que se quedaran a vivir los tres juntos probablemente para algunos pueda sonar una pregunta un tanto ingenua pero quiero decirte que hay personas, bueno particularmente nos estamos refiriendo a los hijos hay hijos que han cuidado de sus padres con tanto amor, con tanto cariño les han dado lo mejor de su juventud algunos que incluso se han llegado a casar a los 26, 28, 30, 32 años se fortalece más el vínculo entre esa mamá y ese hijo de tal manera que cuando llega el momento del compromiso del casamiento no es tan sencillo romperlo a como cuando alguien se casa a los 18, 20, 22 años por ejemplo mi hija se casó a los 26, a los 26 años creo, creo que la pregunta pudiera venir de alguien que está tan, tan pegada con su mamá que le es difícil tomar una decisión así porque yo creo que más que la cuestión ética están los sentimientos el decir quién va a ver por ella, si está enferma, quién la va a cuidar, etcétera, etcétera, etcétera y por otro lado la mayoría, no todos, pero la mayoría de personas sí entiende que en la sociedad lo que se acostumbra es que se dé la separación que el hijo se vaya a vivir con su nueva esposa o la hija con su nuevo esposo y los padres hagan su vida eso es lo que comúnmente se puede aceptar pero no ignoremos que existen estos casos tan especiales en donde a la hija le cuesta tanto trabajo y el futuro esposo está preguntándose oye, pero no nos la podemos llevar probablemente de una situación parecida venga la pregunta así ¿habrá algo de malo? bueno, entonces iniciemos con el pacto matrimonial y el pacto matrimonial yo he dado estos estudios tú recuerdas cuando hablé de las suegras el pacto matrimonial es dejar al hombre a su padre y a su madre y ese dejarlos bueno, hay un trasfondo en la formación de una familia que implica el tomar el paso de apartarse de papá y de mamá esa es la importancia por la cual se tiene que dar la separación segundo lugar sin hablar de ese trasfondo porque nos extenderíamos demasiado ¿es pecado? no, no es pecado no es pecado pero una cosa es segura ¿ese matrimonio no va a madurar? porque hay un tercer miembro en ese hogar que debe de iniciar solo con dos y por lo tanto no sería nada difícil pronosticar casi casi profetizar infinidad de problemas que se van a dar ahí porque voy a dar un un punto nada más de los diferentes que podemos poner en la lista de los que yo he hablado con mayor profundidad un punto por el cual se tiene que dar la separación tu corazón tu corazón tiene que desprenderse de los seres que amabas y tiene que empezar una nueva carrera de amor para enamorarte todavía más de la persona con la que te vas a casar de tal manera que tú tienes que tener ese amor por ese ese nuevo miembro de tu familia tu nuevo esposo tu nueva esposa tienes que tener un amor mayor que el que le tienes a tus padres mayor que el que le tienes a tus hermanos tiene que ser un amor tan grande que eso va a ser realmente el lazo de ese hogar pero si ese amor está repartido no va a crecer ese amor en la pareja y ahí la importancia que Dios le dice dejar al hombre a su padre y a su madre hay casos que podemos citar donde no se dio esta separación y prefiere el esposo separarse de la esposa que de la mamá a los 3, 5, 10 años es que nunca se fortaleció ese lazo y ve la sabiduría de Dios es más vayamos a la naturaleza en la naturaleza podemos ver muchos casos donde la mamá tiene que abandonar a la cría porque instintivamente sabe que es lo mejor para la cría de hecho apenas no recuerdo como se llamó el tema es que luego andamos de arriba para abajo en la iglesia y por su tema muy buena donde habló de 5 aves en la escritura y llamó usted la atención mucho en esa capacidad materna de la gallina que sabe en qué momento exacto dejar a sus polluelos ir inclusive también citó al águila explicó cómo es que se hace el nido de espinas y luego va un piel de conejo y después lo quita para que órale a volar a la cuchilangra de aquí correcto si podemos ver esta sabiduría aplicada en el reino animal qué nos está pasando a los seres humanos cuando Dios nos dice algo en su palabra aunque en el mismo versículo que él nos esté diciendo que hagamos algo no venga el por qué hay un beneficio en hacerlo como Dios dice y al decir dejarás al hombre dejar al hombre a su padre y a su madre yo que lo que haría en un caso como el de esta hermana si es que es como lo describí que estuviera muy pero así muy amarrada a su mamá pues yo yo lo que haría es pedir un apoyo para que se pudiera dar una separación gradual que se venga a vivir un tiempecito después la dejamos en su casa y la empezamos a ver con mayor frecuencia que tampoco vamos a ser así salvaje y sacar el H y corta el mecate de una vez porque luego así somos de crudos el quirófano si sacan las tijeras y cortan el cordón un vinical pero este no es el quirófano y la situación no es igual ahora tengo una pregunta apologista a la inversa sabemos que cristianamente los hijos tienen que ser agradecidos con los padres hasta cierto punto por todo lo que hicieron por ellos desde pequeños hasta ya grandes uno tiene esos cuidados de casarse y se separó y la suegra por allá pero en ocasiones pasa que llega a quedar la mamá viuda queda sola y yo he sabido de casos donde pues ya los últimos tres, cuatro, cinco años pues si necesita cuidados y yo me he enterado de casos que donde el hijo tiene iniciativa o la mujer tiene iniciativa lo platican oye mi mamá la apoyamos mira me apoyó mucho de mi infancia pero ya de casados me apoyó en esto en esto tú has de recordar entonces ellos justamente dicen que se venga y la tienen ahí en casa en esos casos yo creo que en esos casos están moviendo la balanza equilibradamente hacia el otro lado en donde debe de inclinarse solo en casos especiales como los que acabas de citar y si si el cristiano o la cristiana todavía llevaran esto con mayor profundidad a las escrituras yo creo que no solamente apoyarían a la mamá sino que con mucho respeto y con mucho amor le leerían la cartilla si mi esposito y yo estuvimos viendo que no podemos abandonarte estás enferma estás sola en el lugar donde te encuentras nadie puede estar al pendiente ni siquiera te pueden ir a visitar etcétera pero aunque te vamos a recibir si te vamos a pedir de favor que no intervengas en nuestros problemas que no eduques a los niños a tu manera que esto que el otro que aquello y yo creo que bajo esos acuerdos se puede vivir una vida cristiana tranquila si la suegra sabe respetar porque aunque son muy escasos esos testimonios donde la suegra sabe quedarse en su lugar porque tú sabes que son famosas por eso claro las películas hablan de ella los chistes hablan de ella los cuentitos las revistas exacto son son el corazón de tv novelas es una revista aquí más famosa chisme tv novelas aquí en México para los extranjeros si no saben de lo que estoy hablando entonces yo creo que ya se han ganado esa fama pero cuando encuentras a una mujer que está viviendo que la aceptaron viviendo con su hijo y su nuera y que sabe mantenerse al margen yo creo que esa familia puede funcionar bien muy bien a ver si ahorita no una suegra abusadilla y escucho ahí está y se va a tirar al piso me siento bien mal llévame a vivir contigo a tu casa hijo me muero me muero ok continuemos gracias